Adoremos Él, porque Él es nuestro Dios Y cantemos Él con todo el corazón Yo te adoro, yo te adoro Eres Jesús, digno de adorar Yo te adoro, yo te adoro Dijo es nuestro Dios Adoremos Él Porque Él es nuestro Dios Y cantemos Él Y cantemos Él Eres digno Con todo el corazón Yo te adoro Yo te adoro Exaltamos Jesús, digno de adorar Yo te adoro, yo te adoro Dijo es nuestro Dios Él es digno De amor Digno de exaltar Es digno de adorar Jesús Digno de adorar Él es nuestro Dios Yo te adoro Yo te adoro Dijo es nuestro Dios Yo te adoro Yo te adoro Bendito eres tú Bendito eres tú Digno de adorar Eres digno de adorar Yo te adoro Me exaltamos Él Con todo el corazón Digno es nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios es digno Él es digno de gloria Él es digno de alabar Jesús Digno de adorar Él es digno Él es digno Señor Amado Rey Yo te adoro Digno Él es digno de adorar 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 Él es digno de adorar